¡Wow! ¡El gran silencio está presente, familia! El frío entre los huesos me cala Si falta tu respiración sobre mi espalda Y la sangre de Romeo se escapa Si falta una Julieta para envenenarla Se aparan las luces, se cierra la puerta Gritan mis sentidos por ti No puedo dejar de temblar Soy lámpara botiva sin gas Yo quiero, quiero, quiero estar contigo No quiero, quiero, quiero estar tan solo Porque sin ti, sin ti yo estoy oscuro Sin tu amor, sin tu luz, tu calor Por eso es que yo quiero estar contigo No quiero, quiero, quiero estar tan solo Porque sin ti, sin ti yo estoy oscuro Sin tu amor, sin tu luz, tu calor Adictivo, corazón activo, me has dejado frío Me siento vacío, necesito amor Y así me desdivo y seguiré cautivo Deseo, lascivo, pido a gritos tu calor Mira como el sol te ilumina Así te ilumino con esta canción Cada minuto que pasa yo sigo pensando Necesito tu corazón, tu corazón Todo tu amor es lo que quiero para estar mejor Yo necesito sentirme vivo Solamente quiero estar contigo Mis ojos van buscando tu cara Mis manos el calor de tu silueta en mi almohada Y con la guitarra desafinada De tanto tocar esas rolas que te gustaban Pierdes sentido la miel derramada Las canciones que te escribí Me causaste total adicción Adicto anónimo de tu amor, como no Yo quiero, quiero, quiero estar contigo No quiero, quiero, quiero estar tan solo Porque sin ti, sin ti yo estoy oscuro Sin tu amor, sin tu luz, tu calor ¡A huevo! El gran silencio está presente, familia ¡Sí!